Tres El Trabajo El Trabajo Hola amigos como digas? Masa pero masa mal Juuu! Dale viejo dale Oye como llega hasta acá la primera vez? Guau Mi hermano si tiro esta wea y me arrepiento viejo Esto es lo mejor que pasa en tu vida Va a sentir 10 segundos de la línea para acá Jaja Oye y despues la wea Vení de nuevo No va a la guía viejo No hasta que pueda encontrar a mi hijo A mi esposa Jajaja Vamos a poner en posicion A la cuenta de tres vas a sentar Yo salto, yo salto, yo salto Dale En un dos Tres Ah Uno Seu El Trabajo La segunda La segunda Esa es El Trabajo ¡Gracias! 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 ¡Ahí está bien! ¡Un otro gol! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Te gustó? Sí Se me encarga la cabeza Con el 7 está para allá ¿Está para allá? Pasa todos los niveles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.